A partir del lunes 10 de octubre, Canal 7 será TVP. Un cambio integral se avecina para esta casa televisora en conjunto con los canales que conforman Televisoras Grupo Pacífico en las plazas de Culiacán, Los Mochis y Obregón. Exactamente, a partir del lunes 10 de octubre nos dejamos de llamar Canal 7, seremos ahora TVP, todo el grupo de Televisoras Grupo Pacífico. La resintonización va a ser a partir del 27 de octubre, el 27 de octubre ya nos va a poder ver por el canal 10.1. En rueda de prensa se dieron a conocer los cambios que paulatinamente se darán en el canal local, que van desde el cambio de nombre, logo y eslogan a partir del próximo lunes, hasta que el 27 de octubre se realice la resintonización ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones a nivel nacional y por el que se nos asignará un nuevo canal, el 10.1. Es una evolución de la historia y la trayectoria de la televisora desde hace 50 años de Televisión del Pacífico y queda como TVP con un nuevo nombre y con un nuevo logo, con lo cual ya nadie lo va a estar viendo como Televisoras Grupo Pacífico ni como Canal 7. Es un cambio sobre lo que ya venimos haciendo, mejorando y dando un refresh para que la gente nos vea también que estamos a la altura de las circunstancias. También va a ser, hay una fecha que es el 27 de octubre, donde lo que es la imagen de los propios programas y nuevos contenidos irán apareciendo. El 10.1 será el canal virtual que reemplazará a todos nuestros canales actuales, el 7 en Mazatlán, el 3 en Culiacán y el 2 en Los Mochis y Obregón, permitiéndonos ser TVP a nivel regional. Con esta renovación integral también habrá nuevos contenidos en busca de satisfacer la demanda de los televidentes, que por más de 50 años han sido fieles a la programación de su canal local.